En las últimas horas volvieron a registrarse escenas de caos en el aeropuerto de Afganistán. Hay reportes de que varias personas han perdido la vida, mientras que la fecha prevista por la Casa Blanca para terminar las evacuaciones está en peligro. Vamos a Washington. Alfredo Miranda nos tiene más detalles. Al menos 20 personas murieron en medio del caos reinante por la desesperación de ingresar al aeropuerto de Kabul este fin de semana. La administración dijo estar haciendo todo lo posible para terminar la evacuación hasta la fecha límite. Estamos progresando sustancialmente. Docenas de vuelos, decenas de miles de personas han sido evacuadas del país. Creemos que hoy será un día efectivo y eficiente, así como mañana y el siguiente día. Pese al progreso realizado, aún es incierta si la evacuación terminará el 31 de agosto. El Talibán, a través de su portavoz, advirtió que la presencia estadounidense más allá de esa fecha sería considerada como la extensión de la ocupación y tendría consecuencias. Creará desconfianza entre nosotros. Si ellos intentan continuar la ocupación, provocará reacción. Algunos interpretan que esa reacción de la que habla el Talibán sería una ofensiva armada en contra de las fuerzas estadounidenses que se encuentran en el aeropuerto de Kabul. El Talibán tiene que tener mucho cuidado porque el presidente no va a tolerar que maten a ciudadanos americanos y soldados americanos que todavía no han salido de ahí, que no se atrevan, que no se atrevan. La administración dijo que tiene el tiempo necesario para evacuar a todos los ciudadanos estadounidenses que así lo deseen. Sin embargo, su asesor de seguridad nacional admitió estar en contacto con el Talibán. Estamos consultando con el Talibán todos los aspectos de lo que ocurre en Kabul, tanto en el aeropuerto, así como asegurarnos que se facilite el acceso de ciudadanos estadounidenses, portadores de visa y ciudadanos de terceros países al aeropuerto. Continuaremos con esas negociaciones, pero al final será el presidente quien decida cómo proseguir. El Pentágono, en procura de masificar la evacuación, activó el domingo la flota aérea de reserva civil, que permitirá a las aerolíneas comerciales ayudar con la evacuación y lograr la meta hasta el 31 de agosto. Las aerolíneas no volarían hasta Afganistán, donde se realizan los trabajos de evacuación de miles desde el aeropuerto Hamid Karzai en Kabul, sino que transportarían a los evacuados desde bases en Alemania, Qatar y Bahrein hacia los Estados Unidos. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición.